A todo volumen Te fuiste de aquí, sin pensarlo Dígase que no me amabas más Yo te supliqué, quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad Junto a ti Te fuiste de aquí, me encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la vida Y aunque de ser, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubrí si otros brazos Borraste mis besos, te hiciste pedazos Y te vas a ver Como le entregaste a otro el corazón Un cartón Venga Lo único que te deseas Lo único que te gusta Y las ulas, no olvidas Yo te fuiste de aquí, inter nossa Y después de aquí, ya todo es silencio A todo volumen, a todo volumen Tiraron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y tú no estás Me estoy ahogando en el vacío Si de aquí reencontraste otra vida Te fuiste de mí, mi tierra será mía Y aunque no seas, me sigo respirando aquel amor Si de aquí descubriste otros brazos Corraste mis besos, me hiciste pedazos Y tú la verdad, me le entregaste a vos Tú el corazón Para más de la su vida ¡Alto de papá! ¡Demasiado torlas! ¡Pero me encanta! ¡Pero me encanta! Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Corraste mis besos, me hiciste pedazos Y tú la verdad Y le entregaste a otro el corazón Flor Macamadoras Por lo que quieras Como el Cito Gordillo Lo hicimos hacer bien Romita, la única de...